El primer argentino con más entradas que yo Es un maricón y le voy a dar partidas Ey yo, que me digan De Argelia a Argentina hay dos palabras y dos rimas Si, como tres océanos cada uno Pero tranqui hermano, te voy a dar por culo Tú eres un pincho moruno o un mono Que vende Lacoste con un pulpo Si, yo verde como en los del Boston A cinco te dejo el costo Cinco Si fuera por entrada, voy a tener más entrada que el pachanagosto ¿Te has visto que estás calvo, mediocre? Que lo único de los argentinos buenos es el de toque Y lo gracioso de este jambo que a mí también se me quedaron los ojos así con el poke Qué risa de poke, pero tranqui porque te parto Con la que te pegó el cucu en tu reloj Ya no suena cucu a las doce y cuarto Sí ¿Lo viste? En tu cola te va a salir un quiste ¿Cómo? Sos otro pibe triste que feteja cosas de cucu con tantas cosas que no existen Pero es que eres un toyaco, yo el hombre del saco Y este rama ya me lo parto Vengas contra mí, no me has tocado Soy como los hombres, celebre los logros de un paco Celebro los logros míos y de los nuestros Porque siempre lo hacemos perfecto No soy el hombre del saco, soy un hombre honesto que sigue llenando mi saca con el vuestro Sí, imposible clavarlo Tengo cuentos pero no quiero contarlos ¿Cómo? Yo fetejo el logro de los míos, el problema es que no tengas amigos para fetejarlos Tengo amigos, tengo monstruos, tengo mis colegas que no son mis focos Es la diferencia puto tonto porque tú llenas tu saco vaciando el de otro Claro, claro, sí es lo que te he dicho Pero sería muy importante clavarla Es como una niña antes de violarla La persigues tres minutos solo para asustarla Última Sí, te faltan cosas en el monedero A vos te falta ser muy rapero Este se viene del jugador del freestyle Y vos con ese atuendo de heladero ¡Más maldero! ¡Más maldero! Jurado, lo tenéis claro A mi izquierda BUSTA ¡A mi derecha BTP! ¡3, 2, 1! Réplica entre BTP y BUSTA ¡Fuerte ruido para RAMA! ¡Yo! ¡Yo! ¡Vamos a BTP! ¡Yo! ¡Yo! ¡3, 2, 1, BUSTA! Casi me mandas de forma de paquete y el pangirca se me echa de SFL. Solo gano los piedras, papel, tijeras, los yendo, soy moro, se me complican los papeles. Pero todos se te complican los papeles y las peleas como cuando pegas a un español y lo mareas. Viniste a España haciendo dos horas de amnea. No, hay diferencias, ¿qué me va a decir? No discrimino a nadie, que venga a hacer free. Si te pego una palita después de dejarte en el suelo será el momento en el que vea tu DNI. ¿Tienes un DNI? Si es perfecto, primo. Claro que te gritan, es normal estos gritos, es como un DNI, es más fácil insultar a un conocido. No, porque ya no eres el mejor de Barna, llevas mucho tiempo que los octavos los catas. Y es algo que te da rabia, BTP, quieras o no, estamos en la misma vara. Mira, mira, es que me la pela, si quisiera batallar, batallaría con la nueva. Toda España me quiere, entera, y yo no sé decirte ni en qué puestos quedas. ¿En qué puestos quedas? Toda España te quiere, odian a Borja y a BTP, pues lo quieren fuera. Ese es el problema, que decidiste caer mal antes que tener buena apariencia. Pero si te estás inventando la mitad, me quieren mi pariente y mis amigos de verdad. Me importa tu opinión al rapear, si me importara tu persona no iría a lo personal. Y aquí tengo a BTP. Y aquí tengo a Busta. Me lo dais en tres. En dos. En uno. Réplica y última réplica, señores. Empieza BTP. En tres, dos, uno, ácelo. Estoy medio ahogado, pero te voy a ahogar. Y tal y como viniste, te tienes que acostumbrar. Es tal forma en la que te voy a maltratar, que cuando el jurado te haga comerte tu derrota, no va a ser halal. No va a ser halal. ¿Te intentas reír de mí? Priéndote de un panorama que viene a por ti. Hay diferencias que no tienes que entender porque yo estando en el Radam, esa réplica no la puedo digerir. No la puedes digerir. Es deporte de contacto. Lo que te estoy haciendo te muestro en el acto. Hermano, me han querido pegar 30 personas y Borja sigue con el rostro intacto. Con el rostro intacto, pero el cora rotao. No puedes tocarlo yo y yo parto. Deportes de contacto, tú a la Spiff chupando. Claro, el freestyle no es arte, es un deporte de contacto. No lo puedo tocar, es imprevisible. Solo te puedo tocar la cara, divisible. Lo que más me importa, no, lo puedo tocar, es partible. Porque el amor es intangible. Pero que me va a joder. El amor no es intangible, el amor no tiene forma de mujer. Hay algo que tú tienes que entender. La cosa que más me ha dolido era lo que más me hacía bien. A mí nada me hacía bien, porque lo que me hacía feliz me rayaba y no me acostumbré. Acostumbrado a la depresión, nada es bien. Y lo que te hace feliz también te hace perder. No hay problemas, no te compares rapera. Vienes aquí para ser la ramera. Yo con ansiedad, problemas, atando toda la cadena. Un panadero, cuento cada día, cepa. ¡Bien! 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 ¿Quién le ha gustado? Vale. Bueno, yo tengo a BTP. ¿Y aquí a Busta? ¡En tres! ¡En dos! ¡Lo dije ayer o no! ¡Lo dije ayer o no! ¡Dios lo dije ayer! ¡Bien! 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 ¡Bien!